Yo siempre digo que las tarjetas en sí mismas no son ni buenas ni malas, sino que depende del uso que nosotros le demos y qué costo tiene asociado esa tarjeta. Hay promociones que vemos que nos dicen en 12 cuotas sin interés y en realidad no siempre son sin interés. ¿Por qué? Porque a ese comercio le cobran por vendernos con tarjeta de crédito, le cobran un arancel, le cobran una tasa de interés por adelantarnos la plata, le cobran la cuenta bancaria y eso nos traslada a nosotros que lo usamos. Entonces yo creo que hay promociones que sí las podemos usar porque realmente no hay diferencia entre un precio de contado y un precio con tarjeta, pero en otro caso tienen un recargo o tienen un interés en el precio de la venta que muchas veces lo terminamos pagando nosotros. Sumado a eso el costo mensual que tienen las tarjetas. Hay tarjetas que tienen un costo de renovación anual que está en los 1.300, 1.400 pesos, más el mantenimiento de la cuenta, más el seguro, más el sellado. Tenemos que ser cuidadosos a la hora de usar la tarjeta. Nos mencionaba recién las últimas informaciones que se han dado a conocer sobre los aranceles. ¿Cuáles son los impactos concretos que tienen para los comerciantes estas medidas? Lo que es el año pasado, en todo el 2015, los comercios pasaron al sector financiero 13.000 millones de pesos por el arancel del 3% por vender con tarjeta de crédito y el 1,5% por vender con débito. Lo que ha propuesto hoy la CAME, que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, es reducir ese arancel y modificar la ley de tarjetas de crédito. Si se modifica ese arancel, que ya tiene media sanción en el Senado, el 3% pasaría a ser el 1,5%. Con eso, los comercios, o quedarían en el sector comercial, 7.000, 8.000 millones de pesos anuales. Entonces creo que estamos hablando de una cifra por demás considerable que hoy están pasando del sector productivo al sector financiero.